Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo fanmate de Five Nights at Freddy's que se llama Five Nights at Krusty Krab, capítulo 3 Y os preguntaréis, ¿has jugado el 1 y el 2? No, son juegos que salieron hace muchísimo tiempo, yo creo que de hecho cuando salieron yo ni siquiera jugaba Juegos de fanmates de FNAF en el canal, creo recordar, no estoy muy seguro Salieron hace mucho, hace muchísimo Y ahora ha salido este, acaba de salir, y lo cierto es que se ve súper bien Tiene muy muy buena pinta Y como hace no demasiado hicimos aquella serie sobre el juego de terror de Bob Esponja que gustó tanto en el canal Y que a mí me gustó, he dicho, ¿por qué no jugar un juego de este estilo? Además hay muchos fanmates relacionados con el mundo de Bob Esponja y de Five Nights at Freddy's Que me habéis recomendado durante muchísimo tiempo Pero pasaba eso, eran juegos viejos, entonces era como que no me lanzaba del todo Pero acaba de salir este Y sinceramente dudo que tengan demasiada historia en común Que digas, bueno, es que si no he jugado los anteriores no me voy a enterar de esto Pero puede ser que sí, así que si alguien es un experto en la materia Porque además me habéis pedido que juegue este juego vosotros Os animo a que me dejéis la historia en los comentarios Y yo intentaré ir seleccionando los que hagan unos buenos resúmenes Para marcarlos como destacados Y así todos nos podemos enterar si al caso hiciera falta conocer algún detalle de los anteriores juegos Pero básicamente es FNAF con los personajes de Bob Esponja Bueno, bonito y barato porque el juego es gratis Le damos al nuevo juego Dice que está triste de que nunca llegó a conocernos en persona No en buenas circunstancias al menos El juego se ve muy bien Lo digo de verdad, eh He visto un par de fotos Últimamente intento ser selectivo con los fanmates que juego en el canal Pero si juego algo es porque de verdad Creo que está bien No he enterado de nada la verdad, eh No voy a mentir Encima he perdido el hilo del principio Estaba hablando de algo de su cuerpo Noche 1 Eso sí me he enterado 100% de power Fusebox Vale, lo puedo girar con el teclado Fusebox Power Shapers drawer He cogido algo Creo que son como fusibles ¿Puede ser? Es que entiendo Entiendo que tengo que colocar Es que no me han dicho nada, eh Estoy súper perdido No tengo tutorial ni tengo nada Vale Vale, es un tutorial Lo hemos activado Hemos conseguido poner el fusible Que lo he cogido a oscuras Somos un ingeniero Estamos en una estación de energía En vez de Sony se llama Bonnie Muy buen detalle Vale, lo he cogido ¿Qué? No no es es que creo que no nos está ostras el power la batería que rechaga a personal power supply se rechaga automáticamente cuando el rechazo de la puerta se rechaga el puente de la puerta así que recuerda hacer eso antes de la cama o si no se levanta sin la luz mientras que antes no necesitas en el descanso en una situación catastrófica o anomalía una reciente clase de event en el que ha causado severa damage a los cables que producen el puente con el puente con el puente Due to a shortage, we've had to patch the coolant pump into your personal power supply, which may increase the load onto that circuit. We ask you to please be mindful of this unfortunate change and you're not sure of this responsibility. If the reactor goes into meltdown, you or your family will be held accountable and charged with sabotaging the war effort. End of addendum. Thank you, Kat. I feel proud that you are doing an imperative part on the ongoing war. America still loses you. Vale, no me he enterado del todo. No me he enterado del todo. Vale, esto es un tutorial. Se supone que estamos con una estación de energía que si la liamos con el power nos acusarán a nosotros. Vale, tenemos a alguien a la izquierda. Oh, fuck. What? Tampoco... Ah, que se recarga solamente con tenerlos apagados. Ah, vale. Tenemos una lámpara que lo que hace es cambiar la temperatura, pero por el termómetro parece que la baja. Lo que he hecho ha sido que he visto que teníamos a alguien aquí a la izquierda y he activado esa electricidad para darle un flashazo. No nos han dado mucho más. Nos han dicho básicamente como que estamos al cargo nosotros y nuestra familia de esta estación y que como algo le ocurra... Igual este botón sirve para si viene alguien por la ventilación o algo así. Eh... Que si algo le ocurre a estas instalaciones va a ser nuestra culpa. Hemos visto algo a la izquierda. Ah, míralo, míralo. Aquí en el 3. Fuck, no sé de qué sirve esto. Vale, he puesto un fusible. No sé para qué he hecho eso. Pero lo hemos hecho. Ah, no. Esto es el power, yo creo. No la temperatura. Vale, tenemos a alguien a la izquierda. Entiendo que son versiones de Bob Esponja terroríficas, pero no te creas tú que estoy identificando yo quién es ese. ¿Es Patricio? ¿What? ¿La hora se me ha reiniciado? Ah, vale. Entiendo que esto es para evitar que alguien se meta a la ventilación porque la ventilación va aquí desde la sala 3. No me he enterado de la mitad, pero hemos completado la noche. El juego se ve muy bien. Tenemos fusibles en el cajón. Con eso activamos. Entiendo que en algún momento... Select Night. En algún momento se nos fundirá un fusible y tendremos que cambiarlo. Noche 2. Bueno, es que no lo he explicado, pero lo que estoy haciendo aquí es... Cool and pump. Camps más monitos. Hall light. Vale. Ventilación. Es decir, es muy recomendable que mantenemos un cuidado de las ventilaciones. Duele a la riesgo de causar una clase E event. Así que la locación será llena con una cámara en la venta. While podemos asegurar que una clase E event es unilagre, Pero todavía no podemos asegurar que la clase E event es unilagre, Pero todavía no podemos asegurar que la clase E event es unilagre, Pero todavía no podemos asegurar que la ventilación de tiempo a tiempo. Y investigar cualquier ruido extraño que se escuchan. Gracias, Cadet. Y me alegra que te estoy orgullo de que te hagan un papel importante en el tiempo de la próxima. Vale, cool and pump Eso es como para bajar la temperatura Da refresquito Vale Y por un momento pensaba que activaba las luces De un pasillo o del otro Pero no, activas las de los dos a la vez Luego, o sea, porque no lo he explicado bien Aquí tienes los fusibles, estos son los de las luces de los pasillos Estos son las cámaras y los monitores Y esto es el cool and plant O sea, que no sé lo que es Me han dicho que vigile el tema de las ventilaciones Creo que la ventilación es aquí, con el botón Con lo que he hecho antes, que he frito algo Por cierto, al principio Cuando estaba con la llamada Yo estaba señalando aquí como un monger Pensando que eso era que había algún animatrónico Pero es un reflejo de la pantalla Ahí también le ha hecho gracia Pues ahora a mi no me ha hecho gracia Y para recuperar energía tenemos que apagar esto Lo que pasa es que se nos reinicia el sistema Y lo del cool and plant No entiendo muy bien para qué sirve No sé si es para que no se nos Enfríe el café Pero entiendo que es más bien refrescar Porque me baja la temperatura Vale, tenemos uno a la derecha ¿Qué ha pasado? Ha sanado algo Oh boy Progress ¿Puedo cerrarlo? Lo he cerrado No sé si es bueno Por cierto Se me ha olvidado mirar la ventilación Y me han dicho que la... Cago en Ahí tenía que poner un fusible Vale, me ha robado un fusible Fuera Supongo que eso no tengo que esperar a que se complete Simplemente lo cierro y ya está Es que esto me baja la temperatura ¿Veis que me sube mucho? Igual es que no puedo dejar que me suba la temperatura Y punto No es que sea para ningún animatrónico Por cierto Quiero coger Un fusible Exposure Vale, me está subiendo el exposure Eso es porque tengo uno cerca, creo Uy, ¿veis que hay un ojo ahí al lado del monitor? Aquí hay algo Mira ¿Qué? No sé si eso lo tengo que cerrar o no Ahí hay algo ¿Lo veis, no? En la ventilación Oh fuck Pulso esto No sé si ha servido de algo ¿Le he echado? No le he echado Feed lost Game over Fuck ¿Cómo le he hecho de la ventilación? ¿Ha sido por la ventilación o estaba en algún lateral? Hemos visto el jumpscare Que no está mal Vale Creo que he pillado un poco cómo funciona el tema Y qué es lo que he hecho mal A ver Espérate Los estaba Vale, vamos a coger fusibles Que no había cogido Los estaba alumbrando Muy rápido O sea, tienes que esperar A que se pongan En el lado Y luego desaparezcan Y eso quiere decir que ya te van a atacar Y eso debe ser porque a lo mejor Le he visto en algún momento He pensado que le he alumbrado O algo así Y me ha matado Porque yo creo que no me ha matado Porque yo creo que no me ha matado el de la ventilación ¿Veis? Está aquí Hasta que no desaparezca Vale Vale Wow, me ha asustado Pensaba que es que venía Exposure Vale Ok, le hemos echado Uf, lo que voy a necesitar Es un poco de cool plant O sea, se me está calentando Oh, mirad esto ¿Lo veis? No sé si es bueno que haga eso Estoy quedando sin power Teníamos que refrescarnos un poquito Vale, todavía no hay nadie Ahí hay algo ya Se ve Lo veis, ¿no? ¡Eh, ha vuelto! Vale Vale, ¿eso qué quiere decir? Ah, es que esto aún sigue puesto Yo digo ¿Por qué estoy tan fresquito? Vale Este está aquí Está viniendo Vamos a recuperar energía Es que no sé qué tengo que hacer Con el de la ventilación No sé si es que tengo que pulsarle el botón Tengo una teoría Pero es que no estoy seguro Porque no he terminado He escuchado esta vez con más detenimiento La llamada Pero nos ha aparecido lo de Exposure Y lo de Exposure Es cuando Él nos aparece en la ventilación Entonces me tengo que esconder Tengo una idea Estoy muy tenso Vale, va a venir este ¿Qué hago? Vale Ha venido este Vale Efectivamente Lo que Oh, pensaba que es que venía este Te tienes que esconder Porque cuando justo aparece Cuando justo aparece lo de Exposure Es cuando nos aparece él Y es que me he fijado Y el que nos ha asustado Era el del pasillo No era el de la ventilación Vale Va a volver a venir el de la ventilación Que en realidad, mira Tengo que bajar esto O sea que Lo que pasa es que no sé ¿Qué hora es? Ahí está Pero se le oye Justo antes de venir Se le ha escuchado Por un lado No estaría mal ver su Jumpscare Pero me ha costado entender Qué es lo que tenía que hacer Un par de intentitos Vale Lo que pasa es que con el que He tenido más problemas De pillar Lo que tenía que hacer Era el del pasillo O sea No sé por qué Me ha funcionado Un par de veces El que yo le veía En las cámaras Me giraba Y directamente Le Le flaseaba Pero realmente así No es como se hace Tienes que esperar A que desaparezca De las cámaras Noche 3 Vamos a intentar enterarnos Y cogemos esto Nos refrescamos un poquito Son estaciones nucleares Donde estamos Esto es De lo que me está hablando Es esto El botón Vale Me han robado un fusible Vale Vale Básicamente Fuck Ya 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 El volumen Ya Venga ya No Eso me sobra Ya está Vale Básicamente nos ha dicho Que todos los reactores Están equipados Con Un sistema Para soltar una descarga Y que si vemos Algo de actividad extraña Por esa zona Que demos una descarga O sea Por aquí ¿Qué está pasando? Core health Ah Salud del núcleo Vale Este ya está aquí Eso es porque si no Supongo que si no Le echo rápido A lo que sea Que se pone en el núcleo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Ah Lo de exposure Que ya ha empezado El de la ventilación Vale Entonces supongo Que tenemos que echar A quien sea Rápidamente De ahí No vemos a nadie Alguien se ha movido Vale Se va a venir Por la derecha Seguro encendiendo esto Vale Oh fuck Oh fuck 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 Vale Se nos ha juntado Todo un poquito Tenemos que poner esto Nos ha salido esto aquí Que en realidad No me molesta Pero no sé Si ocurre algo Si no Vale Ya va a venir El de la ventilación Y se va a venir Por ese lado Vamos a quitar esto Este está por aquí Ok Tengo dos fusibles ¿No? Si Vale Vale En realidad Al de la ventilación Se le escucha O sea que Ese más o menos Podemos estar Relativamente tranquilos Ey mira Aquí hay un Patricio Le veis ¿No? No Aquí hay un Pat No Patricio está aquí Y ahí está Calamardo Vale El de la ventilación Se ha movido Vale Va a venir Mira Hay un Bob Esponja What? Eso es porque Me han salido Todos los muñequitos Encima de la mesa ¿Cómo puedo evitar Que me salgan Cliqueando encima de ellos? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han matado todos? Porque estos no se les veía En la ventilación Estos Yo creo que es por los muñequitos Que yo diciendo Mira me sale no sé quién Mira me sale no sé cuál ¿Puede ser por eso? Vale Aquí estamos de nuevo Voy a ir activando las luces Vale Está ese colega ahí Ya no está ese colega ahí Vamos a poner la temperatura Vale Hay uno nuevo Lo habéis visto ¿no? Ya Vale Ya me pueden venir al generador Vamos a echarle un vistacito Vale Me va a venir el de la ventilación Mientras he cogido un fusible Multitasking Pero habéis visto que Nos ha aparecido Un animatrónico nuevo Vale Yo creo que ahora es cuando Se me van a juntar Fuck Vale Vale Hay que darle a esto Mira Espero que no se me haya colado Justo uno Mientras Y aquí había aparecido Otra vez Uno de los muñecos Pero ha desaparecido No sé a qué se deben No sé Y una cosa que no he comprobado Antes Es que no sé si Igual La temperatura se me ha excedido O algo No sé Fuera este Vamos a refrescarnos un poco Vale Va a venir el de la ventilación Vale Está ahí Bob Esponja Y ha desaparecido Vale Hay otro a la derecha Y otro a la izquierda Pero viene este Dale Dale Vale Se hemos echado a todos Así que es un buen momento Para refrescarnos Fuera ¿Cómo hago que Bob Esponja Desaparezca? ¿Qué? ¿Habéis visto que habían aparecido? ¿Y ahora han desaparecido? Yo creo que eso está relacionado Con por qué he muerto Ahora ¿Qué quiere decir? No lo sé Igual es por tener demasiado tiempo Seguido La luz apagada No sé Ahora no salen Vale Vale ¿Por qué está este? Oh fuck 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 Vale Hay que darle al reactor Estoy quedando sin fusibles Vale Van a venir los dos Oh Pero se han hecho las seis Uff Lo hemos conseguido Vale Son cinco noches Este juego Vamos a ir A hacer Otra noche Voy a darle a continuo Pero no voy a escuchar Lo que nos dicen al principio Y vamos a intentar ver El jumpscare De algún otro animatrónico ¿Qué os parece? Podemos probar A ver qué es lo que pasa Si me sube demasiado La temperatura O Vale Vamos a estar pendientes De que no me venga este Y vemos el jumpscare De otro Vale Está viniendo de la ventilación También tenemos el que viene Por el pasillo Pero Hemos dicho de ver alguno Así que vamos a ver este No sabría identificar ¿Cuál es cuál? Hombre Cuando me han saltado todos a la cara Estaba claro que eran Patricio Y el resto Y Patricio Bobo Esponja y el resto Yo creo que eran las figuritas Que nos han salido Estos son como unas versiones Muy distintas O muy terroríficas De hecho El que viene por la derecha Es como que parece Como una amalgama de cosas El que es así como grandote Parece como que tiene partes De Patricio y de otros No sé No estoy seguro Quiero saber qué os ha parecido Hemos hecho las tres primeras noches Nos faltaría hacer las dos últimas Quiero saber si queréis Que continuemos con este fan Me dice en el canal También aprovecho Y os pido consejos De cara a las noches Que nos quedan Y si alguien nos quiere Introducir un poco En el lore de todo esto Pues le animo a que lo haga Y estaré pendiente De ir seleccionando Sus comentarios Para destacarlos arriba Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!